Hola chavales, buenos días a todos. En este vídeo vamos a ir al restaurante. Aquí hay una conversación que hice con la señorita Crisal. Muchas gracias, Crisal. Sólo que nada, vamos a pedir, a comer, a saludar. Vamos al restaurante. Hasta ahora, chavales. Hola señorita, buenos días. Tenía una mesa reservada a nombre de Pablo del YouTube para dos en la terraza, por favor. Sí, un momento, por favor. Aquí está, Pablo del YouTube. Bienvenido señor, venga conmigo. Gracias, ahora le sigo a la terraza, señorita. Muchas gracias. ¿Es de su gusto esta mesa? Sí, me parece perfecto. La vista es maravillosa y gracias al parasol que tienen ustedes aquí no nos vamos a quemar y poder disfrutar de este restaurante. Mientras nos trae la carta, por favor, nos gustaría tomar un pequeño aperitivo. ¿Qué nos puede sugerir? ¿Tiene alguna tapa de la casa, por favor? Por supuesto, señor. Le puedo ofrecer gazpacho si quiere refrescarse, porque estos días hace mucha calor. También podríamos empezar con un zumo de naranja. O quizás el señor prefiere un poco de embutido con pan con tomate. Pues la verdad, con el calor que hace, nos sería muy bien un gazpacho para cada uno y para picar, algo de embutido con algo de pan con tomate, por favor. Y mientras tanto iremos mirando la carta y escuchando sus sugerencias. Gracias. Gracias, señor. Mi primera sugerencia para ustedes sería un primer plato de cocido. Le pondremos la cantidad que ustedes seen, porque es un plato consistente. Es delicioso, pero reconozco que puede llenar. También le recomiendo una ensalada de la huerta. Una ensalada con verduras frescas cogidas de nuestro propio huerto. ¿De vuestro propio huerto? Bueno, ya que estamos con el gazpacho y el embutido, antes del plato principal, como primer plato, pues algo fresquito también. Esa ensalada, pues sí que la quiero probar, ya que está en local y de propio huerto. Y nada, para beber empezaríamos, por favor, con una botella de agua con gas. La gran y famosa y riquísima Vichí Catalán, por favor, la mejor del mundo. Y nada, el gazpacho, el embutido, lo haremos con la ensalada y el primer plato ya lo miraremos entonces. Nos lo pensaremos un poquito más antes. Gracias. Perfecto, señor. Enseguida vuelvo. Hasta ahora, gracias. Aquí tiene su Vichí, señor. Gracias. ¿La quiere con limón? Por favor, un poco de limón y un poco de hielo extra. Enseguida. Gracias. Bueno, este gazpacho ha estado riquísimo. El embutido, la verdad, es que también sabe muy bien en la boca. Y nada, cuando pueda me trae la ensalada. Y ya también, por favor, un poco más de pan con tomate. Gracias. Enseguida, señor. Y ahora que hemos acabado con nuestro aperitivo y nuestro primer plato, por favor, ¿qué me sugiere usted como plato principal? Y también, ¿qué tendría usted como plato de la casa, por favor, ya que esa ensalada estaba muy rica? Le ofrezco paella a la brasa. La paella seguramente la conoce, pero no en muchos restaurantes le ofrecen la oportunidad de cocinarla a la brasa. Vamos a ver. Señorita, la verdad es que no la conozco. Conozco la paella mixta, la paella negra, la paella de marisco y todo esto. Pero a la brasa me hace pensar como sobre un fuego o como la carne. Cuénteme, ¿qué es, por favor, la paella a la brasa? Efectivamente, señor. Es cocinar la paella directamente sobre fuego en lugar de hacerlo sobre la clásica cocina. La paella puede usted elegir si la quiere de carne, si la quiere de pescado y marisco, mar y montaña, que sería una combinación de carne y pescado, o si quizás la prefiere vegetariana. Me gustaría el mar y la montaña, lo mejor de los dos mundos. Y me pregunto, al revés de la paella clásica, se hace también con agua que el arroz absorbe dicha y luego se va, digamos, poniendo al fuego, o ¿qué me tengo que imaginar? ¿Un arroz más duro? Cuénteme, por favor, porque no lo conozco. Pues la principal diferencia, señor, por supuesto, el arroz está en su punto. Esto se lo puedo prometer. La principal diferencia va a ser el sabor ahumado, el sabor que le da la madera y las brasas. Así que usted me dice si la quiere más o menos tostada, porque ya sabemos que a nuestros clientes les suele gustar que esté un poco quemadita por una parte, pero además tendrá un sabor ahumado que la hace única. Bueno, pues estoy seguro que si no la apruebo me voy a arrepentir y esto me parece una oportunidad única. O sea que vayamos con la paella a la brasa de mar y montaña, por favor. Eso suena muy interesante. Gracias también por explicarme el plato especial de la casa, señorita. La esperamos. Y bueno, señorita Crisal, esta paella a la brasa ha estado riquísima. La verdad es que nunca había oído hablar de esto. Esto lo voy a poner en Instagram ahora mismo y vamos a ver la gente. Bueno, que me ha gustado mucho, tanto a mí como a mi pareja que está aquí comiendo con nosotros. Me ha sorprendido, no me lo esperaba. O sea que muy bien y muchas gracias. Recomendaremos este plato a nuestros amigos. Y ahora para acabar esta tarde de buena comilona, me preguntaba, por favor, ¿qué me puedes sugerir como postre? Quizás le gustaría tomar un zumo de naranja con fresas o quizás desea el señor probar nuestro helado casero. También tenemos fruta y tenemos flan casero. Todos nuestros postres son hechos aquí. Vale, muy bien. Pues entonces creo que voy a elegir el helado de la casa. ¿De qué sabor es, por favor? Es helado de pera. ¿De pera? Pues vamos ahí. Por favor, dos raciones de helado de pera. Y me puede dar ya tres bolas, ¿cómo se dice? Sí, puede el señor elegir si quiere dos bolas por cada ración. Pero entiendo que quieren compartir. Sí, háganos una de cuatro a la vez y nos lo vamos a comer así en plan romántico juntos. Y hay menos para la cocina para lavar. Perfecto. Muchas gracias, señor. ¿De si hay chocolate caliente por encima? No, la verdad es que no. El helado me gusta bien frío a su sabor natural sin ponerle demasiadas cosas encima. O sea que marchando, por favor, esa ración de cuatro bolas de helado de pera casero. Ah, y también otra botellita de esa maravillosa bichí catalán, por favor. Perfecto, señor. Aquí viene una doble ración de helado de pera con flores decorativas. Perfecto esto, muchas gracias. Helado perfecto. Paella perfecta. Bichí catalán perfecta. La verdad es que nos ha encantado esta comida. Y nada, estamos muy satisfechos. Me gustaría si me puede recomendar antes de traerme la cuenta alguna actividad que se puede hacer por aquí para hacer una buena digestión, por favor. Por supuesto. Por supuesto. Aquí, como puede ver, tenemos unas vistas espectaculares con toda esta playa. Le sugiero que camine por la playa hasta llegar al dique. El dique está aproximadamente un kilómetro. Así que es un paseo que por la tarde es muy gustoso. Y una vez llegue allí... Sí. ...se encontrará con otro chiringuito, donde puede tomar un café si le apetece al señor o simplemente sentarse a descansar. Vale, muy bien, pues daremos un paseo hacia el dique y ahí tomaremos un cafetito y ahora vamos a dejar que nuestra barriguita descanse un poco. Señorita, muchas gracias por su atención. Por favor, tráigame la cuenta cuando pueda y me gustaría pagar con tarjeta de crédito, por favor. Perfecto, señor. Enseguida se lo traigo. Aquí tiene. En total serán 70 euros. Gracias. ¿Está incluida la propina ya? No, señor. Esto es una elección. Será muy bienvenida su propina. Si ha quedado bien satisfecho. Pues si es posible, a través de su terminal, póngame 85 euros y eso es para usted. Y muchas gracias. Ah, sí. Muchas gracias, señor. Sí puede, por favor, deme un resguardo que lo necesito para los impuestos, por favor. Por supuesto, enseguida. Y nada, chavales, esto era todo para el vídeo de hoy. Gracias por ver oír el vídeo. Espero que os haya gustado un poco. Por favor, dejadme el like este por aquí abajo y os suscribe también, por favor. El canal de cristal está también por la descripción abajo. O sea que nada, chavales, gracias, hasta luego y que vaya todo muy bien. Adiós.